La inflación refleja el aumento sostenido y generalizado de los precios. A través de la dinámica de los precios puede observarse claramente cómo se distribuye la riqueza en nuestra sociedad. No todos suben el mismo ritmo, ¿no? Pero a través de los precios es cómo se distribuye la riqueza que se genera en nuestra sociedad. Es decir, cada uno lleva algo al mercado para vender un bien, un servicio, dinero, y el que no tiene nada para vender vende su fuerza de trabajo, todo se vende y se compra, todo es mercancía y todo tiene un precio. Entonces, según el precio que logra cada uno, es el pedazo de la torta que le toca. Por lo tanto, bueno, es importante saber cómo funciona, ¿no? Y en los precios, en los mercados, que son todos competitivos, cada uno va a buscar la máxima ganancia, el máximo beneficio, el máximo provecho, gana el que tiene más poder. Entonces, es importante saber cómo funcionan los mercados. La economía convencional, la economía seria, los economistas serios de establishment, lo que dicen es, bueno, el mercado es perfecto, compiten todo y cada uno recibe lo que aporta. La economía real, los mercados reales, es que el más poderoso es cada vez más poderoso porque ponen las reglas del reparto, ¿no es cierto? Y cada vez hay más concentración y más centralización de los capitales y de los mercados. Es decir que, la inflación lo que revela es cómo se está distribuyendo la riqueza. Si hay modificaciones en unos precios, hay precios que suben más que otros, bueno, que suben más que se queda con el pedazo más grande de la torta. En la Argentina, la inflación como fenómeno ha sido un proceso cíclico que no se ha dado en forma lineal, sino que hay momentos que crecen mucho, momentos en que se atemperan los precios. Y lo que hay estudios, por lo menos hasta los años 80, 90, de que la inflación era un proceso donde, en el momento en que crecía más rápido, era donde los empresarios, y fundamentalmente los empresarios más consultados, captaban mucho mayor parte de la riqueza real, del excedente, digamos. Y con eso podían invertir. Entonces, cuando invertían, después necesitaban mercado para vender. Entonces, cuando necesitaban mercado para vender, ahí se estabilizaban los precios y había cierta recuperación del salario, porque es el mercado donde se vuelca la... Dentro de este juego, ¿no?, del proceso de concentración y de ciclo en la inflación, en la Argentina desde los años 40 hasta hoy, la inflación ha estado ligada a dos fenómenos que tienen que ver con el capitalismo dependiente. Y es, por un lado, a la estructura concentrada de los mercados, estructura olivopólica, monopólica, lo que significa que la mayor parte de los principales mercados de la Argentina, en cualquier rubro que analicemos, está en manos de muy pocas empresas, dos, tres o cuatro empresas. Y son las que, obviamente, ponen las condiciones. Y las van a poner las condiciones en función de eso. Entonces, las empresas en general, las empresas concentradas, siempre van a poner el precio el máximo posible dentro del cual les permita vender. Es decir, no hay competencia perfecta, no hay nada, sino que el precio más alto que les permita mantener la cadena, ¿no es cierto?, de comercialización y las ventas. Pero, además, tienen el problema de la competencia que puede venir de afuera. Es decir, acá adentro está concentrado. Entonces, van a poner el precio más alto. Pero más alto siempre que no vengan los competidores de afuera. Que sea tan alto que permitan que ingresen productos importados. Entonces, ahí es donde juega el tipo de cambio, el valor del dólar. A auspicia este espacio. Ministerio de Innovación y Cultura. Gobierno de Santa Fe.